El es Juan Larry Son Castro Voy a contarles su historia Para quien no lo conoce Sepa lo que él es ahora Uno no es lo que le gusta Es más bien lo que le toca Nació en cuna muy humilde De familia campesina Cuando era tan solo un niño Estudiante todavía Fue reclutado a la fuerza Se lo llevó la guerrilla Le tocó tomar las armas La violencia lo obligó El día que unos criminales A sus hermanos mató Se convirtió en un rebelde Su corazón se dañó Primero fue guerrillero Militante de las FARC De allí tuvo que escaparse Porque lo querían matar Ahora orgullosamente Eres paramilitar Ahí te va Matamba Saluditos de Rampinito Trimilín y todos los amigos De la picota Échale pues Se convirtió en comandante A la muerte de San Pío Libertadores del Sur Era su organización Y la selva nariñense Su centro de operación En Rosario y Policarpa Magui Roberto Pallán Le iba el charco y con Vitara También su pueblo natal Santa Bárbara de Iscuande Todo llegó a controlar De muchas operaciones Siempre se pudo escapar Y se hizo pasar por muerto Para la ley despistar Porque San Miguel Arcángel Lo libra de todo mal Hoy se encuentra en la picota Lo quieren extraditar Pero eso no le preocupa Hasta la muerte será Macamba el gran comandante Jefe paramilitar Siempre se encuentra en la cruz Está后 Pod acontecer en la constituyente Se encuentra en la plan de Capó Mox 那就